para tener el conocimiento que hizo el respectivo operativo por lo que se iba a dar una feria arriba en la calle de Fernández entonces me había llamado el señor intendente de la policía recientemente también me llamaron algunas personas para comunicarme que se estaba desarrollando el presidente y se procedió a hacer el personal directamente de la que es de Abrazo vino el señor intendente, también nos colaboraron los señores políticos y se pudo ir a conversar allá con las personas para que se vea la suspensión de este evento en este sentido usted sabe que no se está cumpliendo con el distanciamiento y tampoco se estaba cumpliendo con las normas de seguridad entiendo que esto está acogiéndose a las disposiciones del COE nacional si bien es cierto, estamos viviendo un feriado pero están disposiciones que deben regir y cumplirse a nivel del territorio nacional Sí, estimado José Luis, es lamentable que la gente no hace conciencia en este sentido, como siempre le he manifestado en cada una de las entrevistas nosotros como autoridades estamos listos y prestos para trabajar pero aquí también depende de la parte de las personas que nos colaboren como digo, es lamentable que un funcionario también haciendo esto estaba a la cabeza de esta organización de este evento lastimosamente, más o menos la gente se fue contra nosotros en el sentido que nosotros no le permitimos hacer esto pero es que esté claro, el COE nacional está mandando prohibido directamente que se den estas reuniones pero lastimosamente bajo en casa aquí la gente y es por eso que conjuntamente con el equipo político finalmente se procedió en primera instancia, como digo, conversar primeramente con la gente que nos entiendan, que nos comprenan que no es que vamos nosotros con un hecho simplemente de dañar cualquier efectividad o cualquier situación que está haciendo pero simplemente tenemos que cumplir lo que manda y permite el COE nacional Ahora en esto también, señor comisario es necesario hacer el llamado a la colectividad a ser respetuoso de las normativas que están establecidas y evitarnos problemas en lo posterior Sí, estimado José Luis, como ya le digo que nos colabore la ciudadanía nosotros de nuestra parte igual seguiremos trabajando como le digo lastimosamente ayer llegamos a una cancha de boli estaban alrededor de unas 5 o 30 personas me procedí a trasladar esta cancha porque ya era la tercera llamada que tenía de edad como siempre le he manifestado desde el momento que yo estoy en pida yo no tengo compromiso con nadie entonces a mí me tocaba proceder pero sí también que por favor nos colabore bastante la gente que haga conciencia que haga conciencia porque usted sabe que el virus está expandiendo en vez de bajarme pues está expandiendo lastimosamente es bastante conciencia humana que aquí para cuidarnos y cumplir con las normas de bioseguridad y sobre todo el distanciamiento hay que prevenirle a la ciudadanía estos operativos van a ser permanentes en diferentes horarios y sectores de nuestro cantón durante este feriado Sí, vamos a seguir tratando de realizar los operativos que la gente cumpla directamente con las normas del poder nacional y tratando de verificar que no tenemos los decimientos a viejos también sino directamente procederíamos a lo que son las torturas igualmente poner en consideración que la gente que desde las 19 horas comienza el toque de Cheva y no se supone también que no esté la obra de la ciudadanía que ya hay